La transición española hacia la democracia que hoy conocemos es el hilo conductor del nuevo número de la revista iberoamericana de autogestión y acción comunal que el Instituto Inauco de la Universidad Politécnica de Valencia ha presentado en el Real Liceo Casino de Alicante. El contenido de esta edición está dedicado a valorar lo que supuso la transición democrática española como una excepcional epopeya de nuestro tiempo. Lo más importante es la participación de los abogados jóvenes en la transición en Alicante. Fue muy importante, estuvimos a la cabeza de los que pedíamos la transición. Todos cedieron, cedieron en algunas cosas respecto a lo que hubiese sido cada grupo su ideal de constitución propia porque decían no se puede hacer una constitución ni para medio parlamento ni para media España. Hay que hacerlo una en que todos nos sentamos integrados. Esta publicación que es modesta y es aproximativa, por supuesto, no pretende acabar el estudio del tema de la transición, sino profundizar en ella y poner de relieve su importancia, simplemente. En esta revista se analizan los más variados aspectos de la transición política española, sus valores y claroscuros, partidarios y enemigos, a cargo de un destacado grupo de académicos y profesores universitarios. No se trata aquí de decir que fue perfecta ni que no hay que cambiar nada, sino que hay que cambiarla con el espíritu de la transición, con prudencia y con sentido de Estado y concordia y consenso. Que se ha roto, se ha perdido el espíritu de la transición. Parece que ya todo vale. Nosotros en la transición, partido comunista, partido socialista, UCDE, democracia cristiana, éramos una piña, queríamos lo mismo, la convivencia, una España única, ya había pasado todo. Y ahora empiezan a salir de todo, idealistas de estos nuevos, de nuevo cuño, que no van a ningún sitio. La ley de la reforma política, el reconocimiento y legalización de los partidos políticos y las elecciones de junio del 77, los pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978. En esta revista también se hace una especial mención a la figura del expresidente Adolfo Suárez, que jugó un papel fundamental en la aprobación de la Constitución española y en la generación de consensos entre líderes políticos de muy diversa ideología. La figura de Adolfo Suárez es que, lógicamente, para nosotros, y así se refleja en este número, es un protagonista fundamental de la transición democrática española y por ello el Instituto le ha concedido este año el Premio Gigante del Espíritu 2021 a título póstumo, lógicamente, a Adolfo Suárez, por haber recobrado la democracia en España. El acto de presentación tuvo lugar en el Real Liceo Casino de Alicante como inicio de las actividades de otoño, un foro cultural arraigado a la ciudad de Alicante y que lleva un tiempo renovándose y adaptándose a los tiempos, como explica su presidente. Es que de la noche a la mañana, en 24 horas, se nos han dado de alta 40 mujeres, 40 mujeres que son jugadoras de bris, que les gusta, y nos ha dado una alegría tremenda, porque nos ha levantado la moral, porque el casino estaba ya una cantidad que eran pocos para nosotros. Queremos llegar a 250 socios. Entonces, por eso pedimos, además, lo diremos hoy también, que los que quieran venir socios, que lo hagan pronto, porque en 250 paralizaríamos el tema. ¡Gracias!